¡Hola, infiomperdos! ¡Buscardísima, brrrrrr! ¡Este brinco no hemos podido si no estaríamos, chavales de comida, crack, como un domo! ¡Conocerís y coni, Víctor Polvao! ¡Y yo, Timbo VK, vamos a jugar a un Facebook! ¡Espera, no, Timba! ¡Pero pringaos! ¡Madre mía! ¡No! ¡Cómo me va a rampar! ¡Pero esto qué es! ¡No! ¡Vengo a la rampa incluido! ¡Es impresionante! ¡Timba, ven aquí! ¡Pero cómo me están creando el paprito! ¡Hola, chaval! ¡Ahora, chaval! ¡A ver unos zarpas! ¡Hemos puesto los zarpas! ¡Qué veo, espel! ¡Qué veo, si no hemos tenido fuerte! ¡Sandwich de Timba, ssandwich de Timba! ¡Que no, que soy un perrito caliente! ¡Soy un gato! ¡Sí, perrito caliente! ¡Sí! ¡Déjame irme! ¡Tíralo, tíralo! ¡Que no puedo, me va a tirar a mí! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Venga, me caigo con él! ¡Este vídeo está patrocinado por Red Magic! Y hoy os traigo el nuevo Red Magic Titan 16 Pro Gaming Laptop. Un ordenador portátil para jugar a tus videojuegos favoritos. En cualquier parte, cuenta con un procesador Interi 9 y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4060. 16 GB de RAM y equipado con dos unidades de SSD con una pantalla de 16 pulgadas en la que no te perderás detalle de tus videojuegos favoritos. Con teclado retroiluminado para que puedas usarlo por la noche o en una habitación muy oscura. También dispone de una cámara infrarroja FHD por si quieres hacer streaming o grabar un video en 2.0. Si estás buscando un PC gaming portable, tu mejor opción es el nuevo Red Magic Titan 16 Pro Gaming Laptop. Para comprar más información, os dejo un link en la primera línea de la descripción. Vale, chavales, y ahora vamos a probar su rendimiento jugando a Fortnite. Vamos a comenzar la partida. Vale, chavales, ya estamos dentro. Así que vamos a saltar. Necesitamos encontrar arma para poder reventar a los demás. Ya tengo arma. Ya tengo una arma. A ver si encuentro alguien para reventarlo. De momento va muy, muy bien. Mira, mira, ahí está. Si consigo matarlo, soy el mejor. Mira lo tomado, manzuelo, chaval. Pues nada, ¿viste? Soy un fenómeno gracias a mi Red Magic. Y como he visto que va muy fluido, el video de hoy lo voy a grabar con él. Así que os dejo con el video. Intensidad buena. ¿Qué pasa, May? ¿Te gusta caer tú? Qué hombre está malo, chaval. Yo he hecho todo con la ténix en medio de la carretera le doyme caído también. ¡Vienes malísimo! ¡Nupus! Es malo. ¡Mira, mira, mira! ¡Fuera, fuera la carretera! ¡Fuera tu brincado! ¡Adiós, tío! ¡Chau, no, no, no! ¡Adiós, tío! Lleva la cabrón los dos. ¿Qué quieres perder? Tenemos que hacer un pacto de no agresión. Sí, hombre. Los pactos están en el lago, comiendo pan. Así que... ¡Ese es lo de los patos! Ahora si cojo ventaja y no me molestáis, y voy solo recto, y me lo paso, ya verás. Que alguien lo tire. Voy a quitar las hélices, estas, las hélices. ¡Ulas hélices! ¡Estoy dando! ¡No, te voy a estar viendo el rebufo, el perro! ¡Ay, que te doy! ¡Quita, techo! ¡Que no me eches! ¡Échalo! ¡Te echo de menos! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame! ¡Tejado! ¡Techo no, tejado! ¡Quita! ¡No! ¡Dipa! ¡Yo sí que le chao! ¡Qué pringao! ¡Voy primero! ¡Que soy el primero! ¡Sí que soy el mejor! ¡Vena, qué temba! ¡Qué pringao este! ¡Miño! ¡Qué difícil es subir con ese freno! ¡Uy! ¡Qué molesto! ¡Tú sabiendo! ¡Miño, también! ¡No se dejan! ¡Sí, déjame pasar! ¡Sí, déjame pasar! ¡Ven aquí, rata! ¡Ven aquí! ¡Que para otro lado, idiota! ¡Que para otro lado, igual te quiero tirar! ¡Mira a quién voy a reventar! ¡Viene por allá adelante! ¡Tenía su parto! ¡Hasta luego! ¡Fuera de aquí! ¡Pato, Pato! ¡Controlo! ¡Controlo! ¡No! ¡Controlo! ¡Controlo! ¡Equipa primero! ¡Yo voy tercero ya! ¡Ahora ya voy primero, pringo! ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Buenísima, buenísima! ¡Pato, Pato, Pato, Pato! ¡No pasao! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Te pillo rebufo! ¡Madre mía! ¡Se rebufo con eso! ¡Que no subo! ¡Como que no! ¡Pero que te pujo! ¡Que te pujo! ¡Ahora sí subo muy rápido! ¡Anda bien! ¡Es porque somos muy amigos! ¡A ver, quién suba! ¡Técnica! ¡Bondo de amistad! ¡Me cago en tu vida! ¡No! ¡Me cago en tu vida! ¡No! ¡Conmigo! ¡Me cago en la rata! ¡No, no! ¡Me de aquí! ¡Me de aquí! ¡Qué va, tío! ¡Déjame! 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 ¡Pato, Pato, Pato! ¡Uy, yo, 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 yo! ¡Yo a partir! ¡No, no vengas a por mí! ¡Vete tú para adelante! ¡Voy volando! ¡No, no, no! ¡Me dajes en paz! ¡Uh! ¡Ahora quién va por quién! ¿Eh, Atenis? ¿Quién va por quién? ¡Se puede disparar! 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 ¡Madre mía, soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Batman For Ever! ¡Porque soy para siempre, entiendes? Sí, no lo sabía ¡¿Qué, estos batmóviles disparan? ¡Hombre, le disparan! ¡Si le das al botón derecho de patrón! ¡No la uses! ¡No la uso! ¡No, vas por saco Batman al agua! ¡No me dispare, mon gano! ¡No me damos actividad! ¡Toma, te ayudo! ¡Que estás quedado así! ¡Me, que, no! déjame para quitar no me lo creo que me voy a tirar un pelo y te lo vas a comer a que no lo que has con la vida muy bien gracias ventilador que más y te odio mucho voy a por ti por debajo que me adelanta batman me adelanta batman tengo un regalito en tu casa unos cuantos disparos para ti para tu prima la coja me caigo, me caigo, me caigo, me caigo se cae, no no, que se cae, entonces eso quiere decir que va a salir por aquí otra vez uy, Tim, uy como en tu vida, toma yao como están ustedes no, va a llegar espero que muy bien el payaso Timba que pasa, que dijo cuente un chiche muy bueno pues claro Timba pues tú te sabes, cheche, de que diche oye no me está haciendo mucha gracia a ti, vamos, amor no te ha hecho gracia de saberse que dice, oye, macha, voy a ir no, no, Batman Batman no ha podido contra el joker claro que puede, soy super Batman no, 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 no pero yo soy el mejor joker del mundo mira, 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 tengo a Batman que me está dado el joker que me está dado el joker que me está dado el joker que hace, que haze que, que haciendo dos jensa lo filoso Santa lo he pisado si mearchy es un gris que le trying me acaba como un buen Jingle joker ¿Quién va primero? ¡Nooo! ¿Sabes ese del perro que estaba muy gordo? Le comió chocolate. ¿Cuál es ese? Dice, oye, tu perro está muy gordo. ¿Qué raza es? Dice, es un cruce. Pues parece una rotonda. ¡Es que está muy gordo! ¡Un perro ronda! ¡Un perro ronda! ¡Cállate! ¡Mai, que eres una rotonda! No me siento un chiste de perros. ¡Así! ¡Oh, qué buena! ¡Qué suerte he tenido, boncicas! ¡Me has flipado, chaval! ¡No vas a tener más suerte, me! ¡Me cago en el perro rotonda! ¿Te cuento mi chiste de perros? Sí, cuéntamelo. Mira, dice, dice, oye, tu perro parece un gato. Dice, es que es un gato. Ah, pues entonces parece un perro. ¡Qué risa más buena! ¡Qué risa! ¡Es malísimo! Si no te dejo contar nada, pringao. ¿Qué hacéis aquí de pie? ¡No! ¡Que no vale ir! ¡No vale ir ahí! ¡No vale ir corriendo ajerosos! ¿Aquí qué idioma habla yo? ¡Que se me había roto el coche! ¡No corre, no corre! Sí, pues ya os voy a llevar yo. Tranquilos que os llevo yo. ¡No, no te había matado! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Están esperando ahí en la parada del bus. ¿No estáis? Sí, estamos en la parada del bus. ¡No estáis! ¡Cuidado de malo! ¡No! ¿Qué? ¡Te voy a llevar a tu coche! ¡Te voy a llevar hasta tu coche! ¡No me lleves a mi coche! ¡Caramessi, caramessi! ¡Caramessi, caramessi! ¡Ya, ya se me ha ido! ¡Te he usado de fútbol! ¿Cómo has aparecido? ¡No! ¡Qué mentira! ¡Soy el mejor! ¡Adiós, Anelis! ¡Vuela como un pequeño pajarito! ¡Como el pájaro gato! ¡Chopamos, Joker! ¡Hola! ¡Casavito! ¡No! 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 ¡Me pillo por debajo! ¿Qué has hecho? ¡Que me ha tirado! ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en tu prima! ¡No, no, no, no! ¡Un chaval! ¿Qué? ¿Cómo me he librado de esa? ¿Viste? El mejor. ¿Cómo me he librado de esa? ¡Soy un asqueroso! ¡Te había pillado por debajo! ¡Te piensas que me vas a ganarte libras! ¡Voy a por ti, tipa! Si, che, corre. Que llegas. Llegas casi, eh. ¡Un chaval! ¡Tengo un cochazo! ¡Tengo un... ¡coche! ¡Que te voy a ganar! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primerito! ¡Tiene un... ¡coche! ¡Coco coche! ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en tu vida! ¡No, no cabe un pincho en el coche rampa! ¡Vaya! ¡Uno! ¡Uno! Bueno, vamos a ver. Yo quiero llegar, ¿vale? Voy tercero. No pasa nada. Con que no me hagáis nada. Yo llego tranquilamente. Sin meterme con la gente. No os voy a hacer nada. Ya vosotros. ¿Qué pasa, tipa? Porque no puedo. ¿Qué? Que voy primero. Te has reído de mi chiste y además me gusta el primero. Entonces, igual no te dejo llegar. Pero me he reído de tu chiste. Si no me hubiera reído es que sería malo, ¿no? Te has reído de mí, no del chiste. Me has llamado perro rotonda. ¡Perro rotonda! Estás un poco fondón, eh. Un perro rotonda. ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Venga, sí! ¡Eh! ¡Apunta bien! ¡Te apróximo! ¡Dale, Montego! ¡Hola! Y este tira agua. ¡Qué bueno! Os voy a mojar toda la pista para que os escurráis. Muy profesional. Sigo tercero. Os voy a mojar toda la pista. Me da igual. Os vais a reparar. ¡Oh, no! La pista no, que está fregada. Toda la pista fregada. ¡Pregado! ¡Oh, oh, oh! ¡Y me tiró él! ¡Oh, oh! ¡Qué he hecho el derrape! He hecho un derrape sensacional, chaval. ¡Está vivo! ¡Porque soy el mejor bombero del mundo! ¡Qué peor jugador! ¡Que no puedo subir! ¡Me puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Que para otro lado! ¡Que para otro lado! ¡Que para otro lado! ¡Me estás ayudando mal! ¡Me estás ayudando mal! ¡Me estás ayudando mal! ¡Espera que te ayudo yo! ¡Yo soy yo mejor! ¡Que para otro lado! ¡Que no me ayudas así nada! Empuja por detrás. ¡Ah, no vale 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 vale! ¡Tampoco detrás tampoco detrás! He esperado 25 largos años este momento. Es la primera vez, Victor, que te digo que me empujes por detrás. O sea... Sí, pero tú aprovecha. Esta te quita con el cañón. ¡Uy, cómo que aprovecha! ¡Y el otro con el cañón! ¡Se me sale todo! ¡Es que ya nadie piensa en los niños! ¡Viva! ¡Viva con el cañón! ¡Pero no puedes ser! ¡Esto es imposible! ¡No puedo subir el cañón! ¡No puedo subir el cañón! ¡Joder, te va! ¡Me cago en te va! ¡Lo siento! ¡Que voy último! ¡Que voy último! ¡Que voy último! ¡Pero que no me empujes! ¡Pero que no me empujes! ¡Ya sé que voy a hacer! ¡Tengo una protección contra las motos! ¡Es verdad que no me había dado cuenta! ¡Las tengo que empapar! ¡Las tengo que empapar de agua! ¡Y así se escurrirán ellos solos! ¡No las podemos! ¡No las podemos! ¡No las podemos! ¡No, no las podemos! ¡Que voy último! ¡Las empapaderas! ¡Las empapaderas! ¡Las empapaderas! ¡Las empapaderas! ¡Que tal se ve la pista desde ahí! ¡No! ¡Mira! ¡Se ha rebanado! ¡Se ha rebanado! ¡Se ha rebanado! ¡Qué buena Timba! ¡Mira! ¡Le he vuelto a casa! ¡Le he volto a su casa otra vez! ¡Le he volto a su casa! ¡Le he volto a su casa! ¿Qué pasa? ¿Es una carrera de motos esto o qué? ¿O cómo va la cosa? ¡Eh! ¡Y voy primero! ¡Es imposible! ¡No, pero no por mucho! Chicos ¿Qué es este animal? ¡Vamos! ¡Gatome! ¡Vamos! ¡Gatome! ¡Tranquilo porque a las motos no me gana nadie! ¡Soy... ¡TimbaBaker! ¡Me he ido a la playa! ¡TimbaBaker! ¡Ah, cosí! ¡Se me han ganado! ¡Y ahora el TimbaBaker va otra vez el último, macho! ¿Dónde tiene que estar el Timba? ¡Ayuda, Timba! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡No te voy a ayudar! ¡No sé dónde estás, además! ¡Ehm! ¡Estoy bajando la rampa que estás subiendo! ¡Qué lejos! ¡Y a mí, que me importa! ¡en medio! ¡Sigo, te vas subiendo todavía! ¡¿qué ha estado bajando? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajúdame, por favor! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Ayúdame lo que tienes! ¡Ayúdame lo que tienes! ¡No me caigo! ¡Pero esto no lo va a esquivar! ¡Chamía! ¡Timba, timba! ¡Ayúdame! ¡Es que la tenista va a ponerle! mucho mejor que tuvo un camión pincho saber mejor que yo no os voy a pintar a todos que tú sí que todavía no tienes el carnal de conducir porque soy un gato y vamos a hacer un muro contra timba mira que te pichoteo pero no es un mundo y no es un libro que está imparado hacer nada más tira porque soy el mejor camión al mundo soy un momento pinchador me voy a ayudar me voy a ayudar ven aquí no no me ayude no me necesitas un empujoncitos y no y si estoy haciendo muy bien yo me mando por mi mismo me mando por mi mismo holo holo que pasao me viene bien como claro que si me viene bien picharles soy el único que lleva un moto a dejarme en paz aportivo aportivo que va primero que va primero no una cosa una mala tarde la tiene cualquiera no pasa nada porque ya La policía. Tengo dos fugitivos en que había un pinchao. Esta carrera es muy loca. A veces voy primero, a veces voy al último, pero nunca voy entre medias. No sé por qué está pasando. No sé qué está pasando. ¿Y por qué quiere decir entre medias? Atrás. ¿Por qué existe más calentito? Víctor, estás librado porque no te he visto. ¿Y sabes qué pasa? Es como que voy primero, voy primero. ¿Cómo va primero? Acero ya no va segundo. ¡Policía! ¡No! ¡No! ¡Que iba tercero! ¡A vuestra casita! ¡Iban en medio! ¡Estaba calentito! ¡Ah, claro! Tú sí puedes ir en medio y yo no. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero es como que algo no cuadra, ¿no? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Creo que sí, ¿eh? Vale, ahora yo también tengo el coche bicho este. El coche pedorro. El coche de mi abuelo. ¿Qué dices de hombre? ¡No hay que chocarse! ¡No hay que chocarse! ¡Correcto, compañeros! ¡Agarrados a vuestras sillas, que esto va muy rápido! ¡No! ¿Qué hace ese coche para en medio? Víctor, ahí está pensando algo. Es que Víctor está yendo andando. ¡Se le ha acabado la gasolina! ¡Yo os escolto! ¡No, no, no, no! ¡No me esquives! ¡Escóltame esta! ¡Venga, ya estamos llegando! ¡Vamos! ¡Que puedo con este coche bicho! Bueno, tal vez no puedes, porque Timba estoy aquí. ¡No, no, no estás! ¡Compensantes! ¡No sabes por qué lado voy! ¡No sabes por qué lado voy! ¡Que lo sube! ¡Que lo sube esto! ¡Que lo sube esto! ¡Que lo sube! ¡Ve, vea, Timba! ¡No, no, no, no! ¡Me atropelló solo! ¡Me atropelló solo! ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¡Es imposible subir ese bicho arriba! Vamos a ser comerciantes pacíficos, ¿vale? Yo, si quieres, te compro el coche. Porque ese no sirve para nada. Vale, sí. Comerciantes. Pues, yo quiero, quiero que me vendas una barra de pan. ¡Me lo doy, Timba! ¡Vale, Timba! ¡No! ¡Perdón! 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 ¡Lo siento! ¡Vení a negociar! ¡Que me lo estás robando! ¡Vení a negociar! ¡Me lo he lleno soro! ¡Me lo he lleno soro! ¡Me lo he lleno soro! ¡Ey! ¡Sos tenemos mano! ¡Sos tenemos mano! ¡Tipa, tipa, tipa! ¡Tipa, tipa! ¡Por lo menos pasa por caja! ¡Pasa por caja, tipa! ¡Ese ese! ¡¡¡Ara de pago! ¡Ese ese! soy el mejor jugador de gta del mundo chaval que gracias y tal que ha dejado el coche ahí en medio de la pista yo no he sido yo prometo que no es lo prometo no me lo creo no me lo creo voy a saltar el molino porque no se puede subir para arriba soy el mejor sin ningún lugar a dudas es el mejor no puede ser el mejor del mundo vamos he pasado a mi enemigo primero que es el molino el segundo coche si tienes hambre y te faltaba hierro es lo mejor que podías hacer chaval he llegado con una elegancia que es de francia chaval este carro es mi tío que está calvo y sacará la cabeza por aquí por arriba mira mira te voy a cambiar un choque frontal así que venga a tope 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 que esquivada que esquivada impresionante con su propio coche mi amigo accedió a mi me va a tener dejo con vida a amo como también que mi amiguísimo hasta luego como esquivo gente esto es increíble es el coche esquivado que no que pasao pero que pasao pero que pasao no entiendo se salió solo que estáis haciendo correo y tanto pasa si puede que estáis haciendo correo y tanto no vas a poder pasar a los chavales vamos a estar corriendo hoy para el medio de la puerta como no el coche incontrolable el coche incontrolable pero como ha podido pasar no es la pinta de rojo por delante con sangre de monocu está muy bien no sé si llegaré porque parece que están le está costando la subida la casa espérate que te voy a ayudar no será la cuesta de su vida dice pues estará a curan mejores jajaja 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 escribo los frenos estos y puedo pongo oye pero que no vale hace defensas a ver si pasa a ver si pasa porque claro y además hay paciencia ya me cago en tu prima la coja ahora con mi bug y os voy a reventar intenta lo tíbalo ahora con el bug y el ventilador te vas a comer no me voy a comer a vosotros no os veo en siempre ahora si yo veo ahora sí que me o no no me esperaba esa o sea que he aniquilado sabe habrá normal que yo también he muerto pero se ha aniquilado a todos chavales muerto todo en el medio que haces que haces que haces que haces que intentas que intenta flipado que intentas intenta no entonces pero mejor cuando todo es a ver a ver a ver ya la barrera ya huele ya no te puedes poner a a conducir hay pobrecito hola chaval otro camión pincho no es no a mí también camión pincho comió pincho a todos amigos amigos a lo que es un cucaracha pincho que ya no el coche cucaracha pinta es un vehículo de caca no 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 se puede hacer nada o y todo el acto tipo madre para la cucaracha pincho en serio muchas gracias por adelantar me voy de un lado a otro y voló bueno de quinto a tercero no está nada mal también te digo de primero a quinto en la zona de tu querías en el medio en el medio verdad ahora estoy calentito jajajajaja donde está el chileniquis sabes qué pasa que yo creo que debería dejar el coche ahí abajo porque no sube no sube el coche no subes carrera pie no sube en serio que si sube que no sabe manejar el carrito de los chavales que no sabe manejar un carrito de gol hay que hacer ese hay que hacer ese es para subir no no sé si será verdad será verdad es para subir claro chavales dice que no sube el carrito de gol como que no sube como que no sube pringados no puede ser no sabéis manejar un carrito de gol ya entiendo por qué quería ir en el centro para ganarnos en el último tramo pero que es la venta tú pero que lo voy a dar cuenta no 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 facilísimo primero que rata es que no sabéis el truco de la s brigao para subir con el truco de coche el truco de coche el truco de subida porque hay que hacer curvas que asco ese de super neumático que asco da pues nada chavales un beso para todos nos vemos en el siguiente video os espero con ansias adios 1 1 3 1 2 1 3 3 2 3 3 4 5 Y hay que escucharte cantarte Y di Vicky Bailame, no te vayas para